El día de hoy hablaremos de un tema que ha estado mucho en boga últimamente, la famosa e infame neumonía atípica. Yo soy el doctor sin doctorado y sin más preámbulos, comencemos. Neumonía atípica es un término médico para definir aquellos cuadros neumónicos no causados por patógenos tradicionales como, por ejemplo, streptococoneumoniae. También conocida como neumonía errante o neumonía del caminante, está principalmente asociada a cinco patógenos que son micoplasma neumoníae, legionela, clamidiófila neumoníae, coxiela burnetti y francicela tularensis. Entre estos microorganismos, el más frecuentemente implicado por mucho es micoplasma neumoníae, aunque apenas el 10% de los pacientes infectados con esta bacteria desarrollarán neumonía. Adicionalmente, la neumonía atípica puede estar producida por otros patógenos como virus, entre estos podemos nombrar a la influenza A y B, virus incitial respiratorio, para influenzae, SARS-CoV-1, MERS-CoV-1 y, por supuesto, SARS-CoV-2, el causante de COVID-19. Además de las bacterias y virus mencionados, esta puede ser causada por hongos y protozoarios. Sin embargo, en algunos artículos se considera que la neumonía atípica está únicamente causada por bacterias atípicas y la neumonía causada, por ejemplo, por virus, debería de considerarse simplemente como neumonía adquirida en la comunidad de origen viral. Interesantemente, se le conoce como neumonía errante precisamente porque sus síntomas pueden ser relativamente leves y permitirle al paciente continuar caminando y haciendo sus actividades diarias a diferencia de una neumonía atípica. Sin embargo, esto no puede considerarse una regla, pues una neumonía puede descompensarse rápidamente provocando incluso la muerte. No es entonces un cuadro trivial. Epidemiología. Se postula que de un 7 a un 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad son neumonías atípicas. Se trata de entidades clínicas de un diagnóstico complejo, por lo que las cifras reales son inciertas. Tienden a afectar más a pacientes jóvenes, aunque algunos casos particulares, como Legionella, pueden presentarse más en adultos mayores por su transmisión intra hospitalaria. Enfermedades relacionadas. Algunas enfermedades crónicas como asma, EPOC, diabetes o enfermedades autoinmunes aumentarán la probabilidad de padecer cuadros neumónicos en general y cuadros de neumonía atípica en particular. Además, el consumo de medicamentos inmunosupresores como los esteroides pueden facilitar la aparición de este tipo de cuadros. ¿Es contagiosa? Sí. Al igual que una neumonía atípica, se trata de un cuadro infeccioso contagioso transmitido principalmente por flush o microgotas emitidos al hablar o estornudar. En algunos casos se puede ser contagioso incluso semanas antes de la aparición de los síntomas y hasta que remitan los síntomas neumónicos. Cuadro clínico. En general se trata de un cuadro neumónico con síntomas extrapulmonares adicionales, aunque como mencioné previamente se trata de un diagnóstico bastante complejo. Algunos signos y síntomas asociados son dolor abdominal, diarrea, datos de meningismo, confusión mental, cefalea, otalgia o dolor de oído, esplenomegalia, hematuria y bradicardia, entre otros. Diagnóstico. El diagnóstico clínico se apoya además de hallazgos radiográficos y tomográficos de neumonía, donde puede observarse un patrón en vidrio despulido o un patrón parcheado, y hallazgos de laboratorio como leucocitosis, elevación de PCR y otros marcadores inflamatorios. El diagnóstico causal se realiza primordialmente con cultivos o PCR en tiempo real, dependiendo de la etiología sospechada, aunque el cultivo suele ser difícil por tratarse de bacterias intracelulares y más complejo aún en el caso de virus por su variedad y brotes esporádicos. Otra consideración importante es si hubo una exposición a agentes zoonóticos, es decir, animales, que pudieran transmitir algunas enfermedades como la tularemia, citacosis y fiebre Q, enfermedades bastante raras, cabe mencionar, y lo mismo aplicaría en el contexto de algunas enfermedades virales zoonóticas como el SARS. Tratamiento. Además del manejo de soporte estándar, que consiste en fluidoterapia, esteroides en algunos casos, y analgésicos, el manejo específico depende del microorganismo que se sospeche esté implicado, y, además, de si existe un tratamiento específico como el oseltamivir en el caso de la influenza. Algunos antibióticos utilizados en estos casos son macrólidos, tetraciclinas y quinolonas, que tienen actividad contra diferentes bacterias implicadas en estos cuadros. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Sobre qué tema te gustaría que hiciera un video? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!